Y que para la gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial y hoy vamos a ver el caso de la tiktoker que está siendo obligada a grabar, Alina Moore A día de hoy sigue subiendo tiktok, pero hace un año hubo un caso de varias personas pensaban que era chica, estaba siendo obligada a grabar porque hacía directos de más de 4 y 5 días seguidos Entonces la gente pues, bueno, claro, no era normal, una chica sin descansar, sin poder dormir, haciendo 6 días de directo Había cosas turbias, pues hoy vamos a destapar todo Esta es la chica en cuestión, ¿vale? Es una chica, creo que es rusa Bueno, hace tiktok más o menos normales Vamos a ver el vídeo de Lucas Castell y después algunos tiktoks de esta chica para entender todo Lucas Castell es un youtuber que trae, bueno, diferentes casos de personas, de tiktok, de youtube, de internet Casos, bueno, turbios y casos muy interesantes Y lo intenta resolver, así que de verdad, si queréis ver todo este tipo de vídeos al detalle Lucas Castell, dejo su canal en la descripción Como saben, yo siempre reviso sus mensajes, sus comentarios, las cosas que me van pidiendo para vídeos Y ya hace varios días que me están pidiendo mucho que hable sobre Alina Moore Esta chica que estás viendo acá Fíjate, Alina Moore hace un año tenía 2,7 millones de seguidores Y ahora tiene 4, ha subido 2 millones Está mencionando un montón Lucas, habla de Alina Moore En tiktok está en vivo hace meses Está secuestrada, la obligan a grabar Me llamó mucho la atención, me puse a investigar Y si, como lo querían, acá les traigo vídeo del tema Que como ya hice con otros casos en mi canal Hoy les traigo el caso resuelto Por favor, quédate hasta el final del vídeo Que te voy a contar Este chico Este chico, si os fijáis También subió un vídeo de Alina Moore Solo que no sabía que era Alina Moore Lo subí a mi canal ¿Soy yo o aquí? Esta Le toca un pecho Mira ¿Eh? ¿No ves? Esta es Alina Moore Yo no lo sabía Y ahora esta también Mira, ¿no ves? Y este es el chico Y están en la casa esta de rusos Es una casa como de influencer Y los dos están Y yo no sabía que era Alina Moore Bueno, vamos a ver Casi 3 millones de seguidores Y si te preguntás por qué creció tanto Es porque muchos estamos hablando del tema Por este misterio que se generó Por lo que tenemos entendido Alina Moore es de Rusia Hace mucho tiempo que venía subiendo tiktoks Que no tenía nada extraño Subía algún que otro challenge Bailes con canciones que están de moda Y el antes y el después El momento en que se empezó a hablar de ella Y la gente a crear teorías de todo tipo Fue cuando nos encontrábamos con esto que estás viendo acá Alina Moore estuvo en vivo Aproximadamente 3 meses sin parar Y estoy hablando en pasado Porque esto acaba de terminar Nosotros ahora si entramos a su cuenta Nos vamos a encontrar que no está en vivo Que ya terminó Pero durante los días y los meses anteriores Todo el tiempo estaba en vivo Y es algo que llamaba bastante la atención Amigos, una pequeña aclaración En el momento que estaba grabando el video Me fijé y ella no estaba más en vivo Pero ahora mientras estoy editando Me doy cuenta que otra vez empezó Así que depende del momento en que estás viendo este video Esta chica puede ser que esté en vivo nuevamente ¿Cómo lo está ahora? ¿Será que otra vez va a estar meses y meses sin parar? Ya sabemos que es súper normal ver directos de 24 horas De 48 horas y más Pero amigos, estamos hablando de meses ¿Cómo estás en vivo meses? Así que acá comenzaron las teorías De que ella estaba siendo obligada a estar en vivo La gente cuenta que los directos Muchas veces se la veía preocupada Se la veía muy mala esta chica Como que algo raro había Pero este misterio se fue haciendo cada vez más grande Porque durante estos meses que Alina estuvo en vivo Muchas veces cuando intentábamos entrar a sus directos En lugar de aparecernos ella hablando hoy en su habitación No os apareció una pantalla todo el tiempo que decía cargando Exactamente igual a cuando querés entrar a un directo Y justo estás fallando internet Y tardan... Hombre, lo que puede pasar es que lo hagas de telonador Y puedas poner como fake directos, ¿sabes? Que hay personas que hacen eso y en TikTok también Tú te metes y hay fake directos que son vídeos De alguien jugando al Spiderman Una guila volando Cargar, me queda ahí esperando Bueno, exactamente esto pasaba Y no era problema de internet Internet te podía andar perfecto Pero vos entrabas y cada tanto te aparecía esto Y a partir de esto la gente sacó una teoría Exactamente igual que Tokinobama Que por si no se acuerdan o no tienen idea que es esto Es una aplicación que hace un tiempo Habíamos hecho vídeo en mi canal De que esta aplicación te observaba Te escuchaba Y que las personas que se bajaban esta aplicación Un tiempo después se daban cuenta que los estaban observando Con camionetas blancas en la puerta de su casa Eso amigos lo habíamos investigado hace tiempo Y obviamente yo desmentí todo Les hice el caso resuelto Porque la gente se bajaba la aplicación Y después tenían miedo Pero no, era todo falso Claramente no iba a pasar nunca nada de eso Por bajarte una aplicación No te iban a venir a buscar Y le nombré esto de Tokinobama Porque con esto del directo eterno de Alina Moore De que cuando entrabas a veces te aparecía la imagen cargando Las personas sacaron la teoría De que durante el tiempo que te aparecía la imagen cargando Esta cuenta te estaba robando datos Te estaba mirando por la cámara Y te estaba escuchando por el micrófono Y al igual que la otra aplicación Supuestamente si vos permitías esto Algo raro te iba a pasar Ibas a notar cambios en la puerta de tu casa Así que por todo esto La gente que se enganchó con este caso Que cada vez que podían entrar en el directo eterno de Alina Tapaban su cámara y su micrófono Para evitar cualquier problema Y amigos esto no es todo Les quiero contar más cosas Que hicieron que se haga tanto misterio Resulta que Alina aparte de haber estado En un directo eterno que duró meses Ella empezó a publicar varios TikToks Varios videos En donde aparecieron otras personas Videos como estos Ya vieron que es algo muy extraño Y claro obviamente Que turbio Varios de teoría De que estas personas Tienen Alina atrapada ¿Estás chot? Que la obligan a grabar videos Y estar en directo eternamente Estos videos son muy similares La persona que aparece junto a ella Va cambiando es otra Y lo que reforzó mucho esta teoría Es que la gente le comentaba Que de alguna señal Alguna señal de que la tienen atrapada Por ejemplo una persona le dijo Que si está atrapada Para darle una señal En el próximo video Se vista de rosa Y ella lo terminó haciendo Una bebo pan bebe de la vida Sabes lo que te quiero decir Ahora la chica Sube TikTok normales Pero vamos un poquito al pasado A ver Otra vez Otra vez Y sigue haciendo esos videos De vez en cuando Bueno pues ya está No voy a comentar nada Seguimos Si estás secuestrada Víjate de rosa En tu próximo video Anda A mi lo que me encanta Es que todo el tema paranormal Bueno paranormal Todo el tema de que Si estás secuestrada Es de gente de habla hispana Hay gente que habla español Que siempre le comenta eso Aunque sea rusa Aunque sea Hola Sino que muchas veces Con diferentes colores de ropa Y hasta con señas Que la gente le pidió O sea que ella estaba dando la señal Y iba a entender a todo su público Que si confirmado La tienen atrapada Y cada vez se la venía viendo Con más gente Diferentes personas Que le hacían lo mismo Hasta el punto de ser un grupo Ser muchos Bueno 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 Y ahora como siempre me gusta hacer Les traigo el caso resuelto Les cuento toda la verdad Sobre Lina Moore Todas estas teorías De que si entrabas al directo Que estaba cargando Te estaban robando información Que después te venían a atrapar Que ella estaba atrapada Siendo obligada a grabar Todo esto que se creyó y que la hizo tan conocida por este misterio Es totalmente falso En este caso amigos se suman a la lista De todos los que fueron exactamente iguales De personas que fingieron estar atrapadas y siendo obligadas a grabar Para simplemente ganar fama Que la gente hable de ello Como uno de los clásicos el caso de Marina Joyce Que tiene un montón de tiempo Y que a partir de esa chica muchos fueron haciendo lo mismo Por si no sabían estar en directo o estar en vivo en TikTok Te hace ganar dinero Y esta chica hizo un directo de meses Algo que la hizo ganar mucho dinero Y hacerse súper popular por todo este misterio de que estaba atrapada Que igualmente te estarás preguntando ¿Cómo hizo Lucas para estar en vivo meses? Es imposible Bueno amigos se descubrió que era un loop Era como se dice un falso vivo Ella usaba una grabación súper larga Y estaba constantemente en loop Porque si no claro es imposible estar tres meses ahí I love you You are best of the best Se amo Eres un genio Y en turístico Se ni siquiera Ah mirá lo eh Y bienvenidos a mi account Así que el directo estaba en loop Era falso Y ahora bien ¿Qué pasa con estos videos? Donde la veíamos con estas personas Y supuestamente ella se veía incómoda Y que también daba señales De que estaba atrapada Confirmando estas teorías con la ropa Con las cosas que se iba poniendo Al igual que lo demás era todo falso Todo amigo fue una estrategia para hacerse conocida Para que la gente se crea todo esto Que hable de ella Y en los videos estos estaba actuando Resulta que Alina Moore Como muchos hacen Y su team Se juntó en una casa Y empezó a grabar un montón de videos Con este grupo que formó Y bueno se agarraron de esta idea De que estaba atrapada Para crecer rápidamente Y como pueden ver acá Su TikTok está enlazado a su Instagram Y si nos vamos a su Instagram Podemos ver que está súper bien Vía normal Ahí con sus amigos Pasándolo de fiesta Nadie está atrapado Y es más Ella dijo que en Instagram Muestra su vida real O sea que todo esto de TikTok Era una actuación Era para que la gente se lo crea Así que amigos Tanto que lo querían Acá les traje el caso Lucas Castle Eres un crack Eres un mal Gente espero que os haya gustado este video Está bien algunas veces Como traer un misterio Incluso contigo Una historia Aunque no sea verdad O sea mentira Que se quede en el aire Pero haced ya cosas Como la seña de ayuda O sea eso ya no es Eso es como decirlo Ya es que vas a pedir ayuda Es como lo he repetido Muchas veces Como si llamas al 112 ¿Sabes? Tú aunque estés grabando Un video paranormal Un video de miedo Puede ser fake o no Tú no llamas al 112 De verdad y tal Porque es peligroso Porque estás incumpliendo la ley Y porque eso no se hace Entonces pues esto es igual Tú la señal de ayuda Aunque sea un video fake No puedes hacerla Porque estás pidiendo ayuda de verdad Y la gente de verdad Cuando tenga un problema Lo haga La gente se creerá Que es mentira Entonces de verdad Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Espero que os haya gustado este video Y nada Otro caso más De personas que Hacen como que son secuestradas Hasta luego, chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Suscríbete